Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Bienvenidos sean ustedes aquí a la casa de todos los Yohaneros Go. Sí, efectivamente, la casa de la insólita experiencia. Pues bienvenidos sean todos ustedes. En este capítulo nos vamos a enlazar hasta la Argentina, allá en Córdoba. Ahí se encuentra la estudiosa e investigadora de todo lo que tiene que ver con el asunto de Benjamín Solari Parravicini, Gabriela Becal. Con ella estaremos conversando sobre este tema que tiene que ver sobre las profecías, esas psicografías que dejó en décadas atrás Benjamín Solari Parravicini y que hacían referencia a pestes, que hacían referencia a pandemias, a nuevas enfermedades y de eso precisamente hoy nos va a platicar, nos va a informar Gabriela Becal. Hola Yohanan, buenas noches, ¿me escuchas bien? Ahí te escuchamos perfectamente bien. ¿Cómo estás, Gabi? Bien, bien, bien. Muy bien, muy bien. Acá esperando conectarme con ustedes. Perfecto. Muy contenta de poder hablar contigo y con todas las personas que nos están escuchando ahora. Pues el tema de hoy, Gabi, es este referente a esas predicciones o profecías de Benjamín Solari Parravicini, mejor conocido como el Nostradamus de América, que hizo referencia a esto precisamente, ¿no? Sí, sí, exactamente. Cuando me planteabas que habláramos de este tema, yo digo, bueno, no hay mucha psicografía, pero sí hay, sí es lo suficiente como para transmitir el mensaje. Para la gente que quizá en estos momentos te mira, te escucha y que no entienda un 100% por qué se le dice el Nostradamus de América. A ver, platícanos un poquito de los antecedentes. Sey, me queda claro que ya en las anteriores entrevistas hemos abordado ese punto. Bueno, él fue un profeta argentino que vivió en ese siglo pasado, nació en 1898 y muere en 1974. Y bueno, él lo que hizo, era un pintor, un artista con todas las letras, hacía cuadros, esculturas, componía música y a la par de esa actividad artística, él estaba en contacto directo con su ángel guardia, con su ángel la guardia que le dictaba psicografías que son dibujos con una epígrafe abajo, o al costado, bueno, parte del dibujo, donde hablaba sobre los hechos futuros, hechos por venir. Él dibujó muchas, cientos y cientos de psicografías, según sus propias palabras, miles, así que bueno, conocemos alrededor de 1400 que han sido difundidas hasta ahora. Y bueno, de eso le llaman el Nostradamus de América, que me estaba preguntando por qué, porque bueno, ese es el nombre que le puso Fabio Serpa en uno de sus libros, Benjamín Soler y Parravicini, el Nostradamus de América, para que la gente entienda rápidamente quién era Benjamín Soler y Parravicini, lo asocia rápidamente a un profeta. Pero bueno, para mí entender, Parravicini fue mucho más claro, ¿no es cierto?, que Nostradamus. Bueno, hizo muchas psicografías que son muy conocidas porque se han cumplido muchas, y muchas quedan por cumplir, que son las que nosotros, por lo general, hablamos en las entrevistas. ¿Me escuchan? Sí, ahí te seguimos escuchando y te estamos viendo. Bien, bien. Su ángel de la guarda le tomaba la mano y era el que dibujaba la psicografía. Parravicini no entraba en trance para hacer estos dibujos, simplemente prestaba su mano como un canal para que su ángel de la guarda y a veces otros seres en el plano espiritual tomaban su mano y hacían los dibujos proféticos de los que hablamos en las entrevistas. Perfecto. A grandes rasgos es Benjamín Solari Parravicini. Él, en un inicio, Gaby, en un principio se da una abducción, un secuestro por seres extraterrestres. Es así, ¿verdad? Es así, exacto, es así. Parravicini, en este caso quiero que separemos. Hizo psicografías sobre extraterrestres que le dictaron sus ángeles y sus seres que los rodeaban y estaban en contacto con él. A la par de eso, en su vida real, digamos, en su andar diario, fue abducido por extraterrestres y tuvo contacto con seres extraterrestres que se comunicaron con él por ser justamente telépata. Le dice, vinimos para conocer, para estar con usted por ser telépata. Lo abdujeron de plena 9 de julio en la década del 60 y lo llevaron a una nave, le mostraron la Tierra y según las propias palabras de Parravicini eran venusinos. Y él queda en contacto con estos seres que después terminan dándole algunos que otros mensajes también telepáticos, ¿no? Exactamente. A grandes rasgos es lo que pasó con Benjamín Solari Parravicini. Y de ahí nos vamos a que hay una... Un contactado. Estamos hablando de un contactado. No solamente desde las esferas espirituales sino también con los seres extraterrestres. Exactamente. Muy bien. Y de ahí se genera una cantidad impresionante de información, Gaby, que va desde el ámbito científico, social, cultural, religioso, en fin, mucha información, que eso es lo que ha llamado la atención. Las psicografías abordan distintas áreas de la humanidad, desde la ciencia y tecnología, desde los cambios de la naturaleza, hechos históricos, hechos sociales, políticos, muchísimas psicografías sobre cambios de costumbres, bueno, del todo del que hace ser humano, de todos los órdenes del que hace ser humano hay psicografías que, bueno, nos van hablando sobre distintos temas, ¿no? Bueno, en este caso hoy la que vamos a trabajar son algunas que hablan sobre el tema justamente de enfermedades. Otras veces hemos hablado sobre el tema de los hechos por venir, de las guapas que anuncia, de los cambios naturales, de la naturaleza, los cambios climáticos. Él habló sobre todos estos eventos que estamos viviendo, ¿no? Exactamente. Y ahora, estamos viviendo una época del coronavirus, estamos viendo que Italia, China, España, bueno, hay serios problemas en cuanto a este asunto. En la obra de Benjamín Solari Parravicini ya se hablaba, se mencionaba quizá para nuestro tiempo, algo referente a nuevos virus, algo a las pandemias, algo sobre esto. Exacto. Sí, sí. Él, en muchas psicografías, habla sobre pestes, pandemias, no usa la palabra pandemias, habla de pestes, virus y enfermedades nuevas, ¿no es cierto?, para el mundo entero, obviamente, que nosotros ya le ponemos este nombre, pandemias, ¿no? Y habla, en algunas psicografías, dejen claro, de que algunos virus y enfermedades nuevas vienen de la propia naturaleza y otros son creados por el hombre y por la ciencia. O sea, que en las psicografías es como que vemos que ahí, él nos avisa que va a haber y de los dos tipos de virus y enfermedades, ¿no? Los que ya nos dejan la naturaleza y los que crean en los laboratorios científicos. Algo que tanto se menciona cuando aparece una enfermedad nueva, ¿no? Exactamente. Que está como un tema conspiranoico, bueno, Parravicini ya lo estaba, ya lo estaba diciendo en sus psicografías. Sí, sí, se adelantó a su momento, ¿no? A la época que él vivía. Muy bien. ¿Qué mencionan quizá algunas de esas psicografías sobre nuestros tiempos, sobre lo que estamos viviendo en estos momentos y que quizá pudiéramos relacionarlo con el coronavirus, este, Gaby? ¿Te he pasado unas imágenes? ¿Las tienes a mano? Sí, sí, tú veme diciendo como cuál. Bien, vamos a poner, les preparé algunas filminas ahí, vamos a poner el número uno, están numeradas todas. Ah, eh, mejor dime qué es lo que tienen. Tienen un numerito. Tienen un numerito chiquito arriba. Es que no vienen por número. Cada una tiene un numerito, uno, dos, tres, son trece más o menos las que he preparado para hoy. Ok. Ah, ok, sí, sí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi que tiene cada una de ellas. Arriba a la izquierda tienen un numerito chiquito. Perfecto. ¿Empezamos con cuál? ¿Con la uno? Con la uno, por supuesto, vamos a poner de ahí uno, dos. Ahí está. Bueno, la primera que les traje es una psicografía donde en este caso habla sobre los virus que son, que salen, las enfermedades que salen de la naturaleza. Justamente él aclara que vamos a, que es un miedo y algo, un miedo, digamos, una advertencia que nos dijeron que con los deshielos podrían surgir nuevos virus que ya estaban en la Tierra, pero que bueno, que nuestros genes no los tienen, no los recuerdan, digamos, ¿no? Por los años que han estado así. En la psicografía dicen microbios nuevos, microbios nuevos saldrán a la palestra junto con insectos nuevos. Surgirán animales antidiluvianos que durmieron los hielos, que cayeron en deshielo. El año 2000 será de nuevo de ellos. El hombre será para entonces de enormes cerebros más sin cerebros. La realidad asustará porque ellas serán las intelectas. El hombre escapará. Del año 1934. Y si la están viendo, les puse allí unas, unas titulares donde la ciencia ya nos advierte los peligros de las enfermedades ocultas bajo el hielo durante miles de años que están despertando. ¿Me escuchan? Sí, sí. Te seguimos escuchando, sí. Bien. Fíjense en esta psicografía, cuando uno ve una psicografía de Parravicini, cómo nos da mucha información. A ver, en esta psicografía no solamente nos está hablando de microbios nuevos que saldrán a la palestra, sino que también nos va dando otras señales en la sociedad para que nosotros vayamos viendo dónde ubicarlas en el tiempo, ¿no? Y nosotros está, bueno, aparte que nos están diciendo que el año 2000, estamos hablando que a partir, supongo, de ese año o alrededor de ese año, surgirán este tipo de situaciones. El hombre será inteligente, ¿no es cierto? Porque dice que tendrá enorme cerebro más sin cerebro, ¿no? También un poco lo que dice después, que la realidad asustará porque ellas serán las intelectas, también la incursión de la mujer en la ciencia, ¿no? Y en la sociedad y en la ciencia, sobre todo. Que son cosas que ya estamos viendo ahora, que obviamente no eran tan comunes en el año de 1934. Ustedes cuando vean una psicografía tienen que también ver un poco en qué año fue escrita como para, ¿por qué lo dice? ¿Por qué lo resalta? No era normal que en esa época estuviera, ¿no es cierto? La mujer tan en la ciencia como lo está ahora, ¿no? Exacto, que yo creo que ahí va implícito también el aspecto de que visualizó que para nuestros tiempos iba a haber esa igualdad, que iba a haber mujeres dentro de la ciencia, ¿no? Exacto, sí, sí. Él habló mucho, hay una gran cantidad de psicografías donde él habla de las costumbres y cómo cambian la igualdad de los sexos, el surgimiento de sexos nuevos, el papel que va a ocupar la mujer y el que va a ocupar el hombre. Bueno, él habló sobre, yo le llamo la psicografía sobre costumbrismo, cambios de costumbres, ¿no? En la sociedad argentina y en el mundo también. Bueno, él acá también les pone que está bueno que él ponga también eso porque a nosotros nos ayuda más a ubicarnos con más seguridad en qué tiempo está hablando esta psicografía, de qué momento está hablando esta psicografía. Pero bueno, esta es una psicografía donde obviamente ya nos está advirtiendo de que los deshielos, obviamente que después también habla de un cambio climático en otras psicografías, pero que los deshielos van a sacar a la palestra estos nuevos microbios, nuevos, saldrán a la palestra junto con insectos nuevos, ¿no? Y animales antidiluvianos, cosas que ya lo estamos viendo y lo hemos visto en muchas noticias. Exactamente, y que constantemente… Ahí tenemos un frente, ¿cómo? Exactamente, y que ahora los científicos nos dicen, ahora ante el deshielo de los polos, bueno, que hay cosas raras, cosas que desconocemos por completo. Exacto, y bueno, ya sabemos que han sacado animales antidiluvianos, les han sacado el ADN, incluso conservados en muy buen estado de conservación, que hasta ellos mismos se han admirado y, bueno, están tratando de replicarlos, o sea que todo esto que él hablaba ya lo estamos viendo y lo hemos visto, ¿no es cierto?, en noticias. Y bueno, y el peligro de que nos advierte que yo les puse ahí los costados los titulares para que los vayan viendo, como ejemplo, ese peligro que él planteaba en esta psicografía es real, ¿no? Ya lo vamos a ver en otras psicografías también. Pero en este caso, recuerdo, estamos hablando de los microbios que salen a la palestra por cambio, de la misma naturaleza, ¿no? De la misma naturaleza. Porque más adelante vamos a ver los que salen de laboratorios, ¿no? Aparte, ya les voy contando de que a la mitad de la presentación vamos a hacer una disgregación para hablar un poquito sobre el 6-6 y el 6-6-6, que va a venir bien ir hablando también sobre ese tema. Así vamos comprendiendo algunas psicografías. Perfecto. Si te parece bien, pasamos a la siguiente. Muy bien, vamos a la número 2. Aquí estamos, la estamos mirando, sí. La número 2 también es una psicografía que traigo de ejemplo de lo que serían las, de cómo Parravicini nos avisaba sobre los nuevos virus, nuevas pestes y enfermedades, pero como ya, como algo que sale, que está en la naturaleza. O sea, llega al mundo hambre, frío, pestes, enfermedades nuevas, nuevas razas zoológicas, nuevas clases botánicas, nuevas razas humanas. Y yo al costado les pongo que la OMS tuvo que ponerle un nuevo nombre, le llama ahora enfermedades víricas emergentes, a estas nuevas enfermedades que están apareciendo, como el SID, el SARS, la gripe porcina, la gripe aviar, ¿se acuerdan? El jantavirus, enfermedades de la vaca loca y, bueno, y tantas otras enfermedades que han surgido en esta época que la OMS tuvo que titularlas, enfermedades víricas emergentes. Bueno, en esta es una psicografía donde él ya va advirtiendo, a veces nosotros, yo creo que, lo voy a repetir esto varias veces, son varias las psicografías donde dice pestes, enfermedades, y nosotros yo creo que siempre las pasamos como de largo a esas palabritas, como que nos enfocábamos en otras psicografías, y estas como que, sí, bueno, sí, enfermedades, y yo sé qué habremos imaginado, pero cómo nos tienen ahora, ¿no?, con estas nuevas enfermedades. Exactamente, y hay un temor tremendo. El temor y la preocupación. Entonces, a veces una palabrita en las psicografías que siempre estuvieron, que siempre estuvieron, y que creo que no le dimos la importancia que tenían, y creo que ahora nos estamos dando cuenta de que cada palabra en una psicografía, por lo menos para decirle, tiene mucho valor, ¿no? Te dice pestes, enfermedades nuevas. Y, bueno, no es poca cosa, no es poca cosa. Si te parece, pasamos a la siguiente. Perfecto, muy bien, vamos a la tres. Bueno, nada más aquí de la dos, me llama la... Es bastante larga, ¿sí? Sí, me llama la atención algo. Vemos ahí, no sé, me da la sensación que la figura que hay ahí es como si fuera un hombre, un ser humano ahí, ¿no? Mirando hacia el infinito. Sí, yo también veo un humano y no lo veo bien. Es como que no, no, no es como que está de espalda, como desdibujado, ¿no? Como que no lo veo muy, 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 muy bien a esa figura. Es como una figura, como un hombre desdibujado, te lo diría de esa manera. Andale, exactamente, sí, sí, ahí lo estamos mirando. Muy bien, vámonos a la tercera. La tercera que es bastante larga, pero me interesa mucho leérselas porque tiene información acá y acá es donde vamos a empezar a hablar un poquito sobre el tema del 6-6 y el 6-6-6. Les voy a dar mi interpretación, que no es solamente mía, otras personas también comparten esta forma de verla, el tema. En algunas psicografías, muchas psicografías, perdón, habla sobre el 6-6, que se puede tomar como el año 66, pero se puede tomar de otra manera. ¿Cuál es esa otra manera? Muchos creemos que el 6-6 es un periodo en el cual se van a dar distintos procesos y el 6-6 termina siendo luego el 6-6-6. Es decir, como si el 6-6 sería el previo a un 6-6-6, que es un número simbólico que representa, ¿no es cierto?, la maldad, el número que figura en la Biblia, ¿no es cierto?, ¿me escuchan? Sí, te seguimos escuchando, sí, 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 sí. El famoso número bíblico, ¿no es cierto?, el 6-6-6, que todos llevarán la marca de la bestia y, bueno, lo tenemos asociado como algo malo para la humanidad, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver, les quiero explicar un poquito eso para que veamos que también puede ser el 6-6, no sea referido a un año, sino a una etapa previa a algo posterior, que sí va a ser más malo todavía, que es el 6-6-6. Sí. Les se las leo, vamos a decir así, llegará el principio del fin. Recordemos, esto lo voy a ir cortando yo un poquito para explicarles, recordemos que en otras entrevistas hemos hablado sobre que Parravicini siempre nos habla del fin, de finales, que es el momento donde esta humanidad termina y luego empieza una nueva humanidad. Según Parravicini va a haber una guerra muy grande, esa guerra muy grande se va a terminar por un cataclismo y luego surge una nueva humanidad, con el remanente que queda de todo eso, que va a surgir desde América del Sur. Esa etapa, toda esa etapa previa le llama el final de finales y él usa muchas psicografías para poder describir esa etapa de final de finales. En este caso empieza también diciendo, llegará ya el principio del fin, el hombre anulará su ser, la biología gritará que ha descubierto las hervidas sin el ser masculino y de esta manera, con el uso de la glicerina sacada de las células, se comenzará a fabricar seres sin heredad, mas sí con vida de manera desconocida. Esto ya lo estamos viendo ahora, con la inseminación artificial, incluso están fecundando óvulos sin el espermatozoide, o sea que él está describiendo qué cosa, eso no, está describiendo cómo es el principio del fin, no perdamos el objetivo. ¿Entienden lo que les digo? Claro, claro, sí, sí, sí. Dice, llegarán en ese tiempo las explosiones atómicas y harán la destrucción de cada ser. La radiación matará y harán hacer de madres monstruos de todas clases, animal y vegetal, y el mineral se disgregará. Y aclaro, desde el 6-6, y véanlo como empiezo a decirle yo, como una etapa, no como un año, el hombre nacerá con los huesos cristalizados por el estroncio, y el estroncio hará en su vida un desastre, le anulará el cerebro, le alterará el gen espermal, le matará el glóbulo rojo, aumentará la cancerología al extremo que el cáncer será general. Acá hago una parada también. No sé si saben, pero él está haciendo esta psicografía en el año 1936. Yo tengo, me han contado de que en esa época el cáncer era algo muy, pero muy extraño, y una persona que trabajaba en un hospital decía que cuando aparecía alguien con cáncer en un hospital, se turnaba a las enfermeras para ir a espiar la habitación de esa persona tan extraña con esa enfermedad que no era tan conocida. Fíjense hoy cómo estamos con el cáncer. ¿Quién no tiene a alguien conozco? Creo que en el año 1936 decir eso era decir mucho ya. Entonces dice, la fuerza nucleónica dominará y los amarillos con los rusos cuestionarán lucros de poder en tal sentido. El 666, que sería la etapa posterior al 66, llegará ya con las manos llenas de fuerzas nucleares, de rayos misteriosos, invisibles y paralizadores, de microbios nuevos, de centrífugos electrónicos, de cometas artificiales, con la, y la verdad es que ahí se termina la psicografía con punto suspensivo, como que quedó inconcluso el texto. Pero allá acá, en esta etapa, del 666, ya está hablando, ya no de microbios que nacen, que salen del derretimiento de los hielos, sino de microbios que salen de los centrífugos electrónicos, que son las centrifugadoras electrónicas, son las que se usan en los laboratorios para manejar material biológico, todos sabemos eso. Entonces acá él ya está hablando que hay una etapa, que es el 666, que él la describe de una manera, y luego viene una etapa de 666, donde ya, en esa etapa también va a haber microbios nuevos salidos de laboratorios. de laboratorios, no de la naturaleza. Esto es muy diferente a las dos psicografías que vimos al principio. Parrishini vio todo esto, vio todos esos virus, los que salían por la naturaleza y los que salían también por laboratorio. Que tanto se dice que están estos virus saliendo de laboratorio, así que bueno, vamos a ver. Si vemos, no sé si tienes alguna duda, Johanan, con esta psicografía. No, me llama la atención que se esté también adelantando a lo que iba a suceder con los niños, sobre todo con las parejas que no tienen la posibilidad de concebir de forma natural, sino que aquí se estaba también dando elementos de lo que ocurriría ya para nuestra actual sociedad, que ahora ya lo vemos de manera natural, pero que esto en los años 60, bueno, en los 50, 60, 70, no era tan normal, ¿no? Como que estaba un tanto satanizado hacer eso. Imagínate, dijiste de 60, 70, y la psicografía es del año 36. Exacto, así es, sí, sí. Del 36, así que en esa época, me imagino, hoy día le podemos leer este texto que es extenso, y si bien hay lenguaje que por ahí nosotros por ahí decimos ¿y esto cómo es? Pero estamos entendiendo que hay cosas que nosotros comprendemos muy bien todo esto. Hacer vida sin el ser masculino me imagino que debe ser, haber sido una locura y hoy para nosotros ya está siendo natural, exactamente. El cáncer natural también o la cancerología después de todas las bombas nucleares, o sea, el problema con los huesos, el estroncio, habla porque, bueno, habla de la pérdida, ¿no es cierto?, del ser humano, del hueso, de los cánceres, que también, el estroncio se usa para detectar el cáncer de huesos, por ejemplo, que es un isótopo. Yo creo que se adelantó muchísimo, vio toda una etapa y acá en esta psicografía está describiendo dos etapas, es lo que yo quería contarles mi impresión sobre el 66 y el 666. Es la etapa del 66 y la etapa del 666 que se va poniendo como más grave, digamos, ¿no? Y después les traigo otras psicografías, si pasamos a la 4. Ok, perfecto. Que son psicografías que les traje para que ustedes vean cómo describe la etapa del 666. Ok, perfecto. Aquí ya la estamos mirando en pantalla. Bien, para que saquen ustedes también sus propias conclusiones, no se queden solamente con lo que yo les digo. A mi entender está hablando de una etapa en una psicografía que dice anómalos sexuales 66. Recordemos que es una psicografía que, bueno, tiene sus años y en esa época hablaba de sexos en extravío, sexos en... anómalos sexuales llamaba él o sexos en extravío. Bueno, me imagino como lo debe haber visto en aquella época todo el tema de las distintas sexualidades que hay hoy acá. No sé cuántas sexualidades hay, ya más de 100, creo. Pero bueno, él lo cuenta así. Si uno lo ve desde... en el año 66, por decirlo de alguna manera, esas cosas no pasaban en el año 66. No como lo estamos viendo nosotros hoy en día que estamos para mí en la etapa del 66 todavía. En la otra psicografía dice armas nuevas, temperamentos nuevos, sensibilidades nuevas, sexos en nuevos estados, música nueva, drogas nuevas y temperamentos demoníacos en el 66. Sigue haciendo una descripción no de un año, sino de una época, sino de una época, de una etapa donde él la describe de esa manera. Es decir, son demasiadas cosas, demasiados eventos para considerar que todo lo que se describe en las psicografías que nombra el 66 se refieran exclusivamente al año 1966. No da la lógica. Y como hay psicografías que hablan del 66 y otras que hablan del 666 es que muchos entendemos de que el 66 es una etapa previa a la etapa del 666. ¿Se me entiende? Sí, sí, ok. Bien, bien. Si quieres pasamos a la número 5. Ok, perfecto. Aquí. Donde sigo trayendo más psicografías. Aquí ya la estamos viendo. Más psicografías. Ok. Bien. Sigo trayendo psicografías para que ustedes vean cómo describe Parravicini la etapa del 66 previo al 666. Dice Aquel hogar se cayó. ¿Quieres leerla tú, Johanan? Sí, a ver. Dice Es el texto que está del lado izquierdo. Digo, derecho, ¿verdad? Exacto. Derecho, sí, sí. Dice Y aquel hogar se cayó y aquella civilización se terminó. Se dirá en el 66 sin ver que el caos se allega. El hermano invisible le anunciaría los glaciares lo dirán el alto lo gritará el insecto intelecto lo mostrará y los astrales lo repetirán. Llegó Crop. Llega Crop. Exacto. Bueno, esta es una psicografía que podríamos hablar de quién es Crop porque habla después en otra psicografía del profeta Crop pero acá lo que me interesa remarcar en este caso es para reforzar la idea que quiero transmitirles es que está hablando de una época dice que en la etapa del 66 o en la etapa del 66 va a ser una etapa donde se va a anunciar el caos que se allega. ¿cuándo se va a producir ese caos? En la etapa del 666 en la etapa que sigue digamos es como un número no sé cómo decirlo son como unos es bastante críptico pero no es muy complicado entonces es una etapa donde él dice que una de las características de esa etapa va a ser el anuncio las advertencias que se van a dar del caos a llegar el hermano invisible lo anunciará los glaciares lo dirán significa que los glaciares bueno avisarán de los distintos cataclismos cuando los estudien o bien con su derretimiento también estarán anunciando lo que se viene con el cambio climático los astrales lo repetirán en muchas otras psicografías también se habla de la etapa de que bueno los contactados con extraterrestres también van a estar avisando y advirtiendo ¿no? para cambiar de rumbo entonces en la etapa esa del 6-6 del 66 es una etapa de anuncios y advertencias es una de sus características también es un anuncio donde va a haber cambios climáticos y otras cosas más que vamos a ver en la psicografía siguiente perfecto ¿lo pasamos? muy bien vamos entonces a la número 6 ahí la está mirando bien dice así limo maldito el que cubra al mundo después del grande caos el nuevo diluvio dejará un limo que será cuna del nuevo mundo el 66 o el 66 dará esta palabra mas no será escuchado puse la palabra limo en mayúscula porque por internet circulaban algunos videos donde decían sino maldito o lino maldito y dice limo limo maldito y lo repite más abajo ¿no? que es un sedimento el limo lo que pasa es que Parravicini en la letra manuscrita si la ven a la derecha en el texto manuscrito de Parravicini la L parecía como una S y se produjo una confusión después en las interpretaciones bueno dice el limo maldito el que cura el caos el mundo después del grande caos dice el 66 dará esa palabra mas no será escuchado fíjense que esta psicografía se corresponde con la anterior donde estuvimos diciendo que en una otra de las características de la etapa del 66 el 66 es el anuncio y la advertencia y acá lo vuelve a decir el 66 es una etapa donde se dará la palabra mas no será escuchado el nos está advirtiendo de que todas las cosas las advertencias y las los anuncios que nos hacen para cambiar de rumbo el dice en muchas psicografías que no serán escuchadas eso es lo que me preocupa eso es lo que me preocupa pero son una de las características de la etapa les reitero entonces las psicografías que estamos viendo sobre el año digo sobre el 66 las características son muchas son muchas como y son muchos eventos como para decir que esta psicografía se refiere en el año 66 se están refiriendo a la etapa 66 si vamos a la siguiente si vamos a la número 7 a la número 7 después él hace otras psicografías donde habla sobre el 666 que es la etapa que sigue al 66 o sea la primera la 66 tiene sus características y luego sigue la etapa donde se produce el caos donde ya se produce el problema mayor que se advirtió en la anterior y ya es la etapa más difícil para nosotros para la humanidad que es la etapa del 666 entonces dice y la describe también así como describe la etapa anterior también describe la etapa del 666 y dice época del 666 llega a la era de la contradicción la otra psicografía dice el deseo descontrolado del poder perderá el mundo y en el dibujo figura el 666 si bien yo acá les traje unas muestras nada más de las de las etapas cómo describe la etapa del 666 y cómo describe la etapa del 666 después ustedes a los que les interesa cuando recorran la psicografía de Parravicini bueno van a encontrar muchísimas más hay muchísimas psicografías que hablan sobre la etapa del 666 y del 666 la psicografía número 8 si seguimos si ok perfecto la número 8 a ver bueno venos platicando mientras la pongo aquí está ya la estamos mirando ya la estamos mirando bien dice 666 en el dibujo dice mundo ciego y abajo el mundo en seducción del mar caerá o sea no describe tantas cosas como la etapa del 666 en la etapa previa sino que ya la etapa del 666 es una descripción simplemente del mundo que ya cae ya cae y bueno cuando a ver cuando empieza la etapa del 666 y hay un dato hay una psicografía que Parravicini nos deja donde nos da un indicio de cuando comienza la etapa si pasamos a la número 9 lo vamos a ver perfecto aquí lo estamos mirando ya bien esta psicografía es muy interesante es una interpretación que hemos hecho varios que nos parece que es la más apropiada para esta psicografía que dice así el hombre será con el dedo amarillo pardo y negro que son más o menos podríamos decir que describe la bandera de Alemania que destrozará continentes el exterminador colérico que nosotros creemos que es Hitler surgirá y la explosión de mil explosiones ensordecerá y el sol caerá está hablando de la bomba de Hiroshima y Nagasaki o sea tenemos la descripción de la bandera de Alemania que destrozará continente con el dictador el exterminador colérico y la explosión de mil explosiones y termina diciendo así y el sol caerá y dice así comienza el 6-6 o sea que cuando uno vea psicografías que hablen del 6-6 puede estar refiriéndose a una etapa que empieza cuando después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki y a partir de allí comienza una nueva etapa que él llama 6-6 y hay muchísimas psicografías donde él describe cómo es esa etapa que comienza lo dice claramente en esta psicografía que comienza a partir de allí ok ¿queda claro? ¿te entiendes lo que quiero decir? claro claro híjole que interesante esto está muy bueno la verdad es que hay muchísimo material sobre el 6-6 y el 6-6-6 hoy lo tengo que traer porque la psicografía número 10 que vamos a ver ahora si yo no les explicaba todo esto no sé si se iba a entender tan fácilmente la psicografía que vamos a ver ahora la número 10 perfecto venos platicando mientras la voy poniendo aquí en pantalla bien esta es una psicografía que dice así tormentas ciclones inundaciones terremotos pestes enfermedades desconocidas revoluciones guerras caos 6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6 Claro. No se está haciendo referencia a un año, sino a una época, a una etapa que tiene un proceso también adentro. Entonces, esto no está hablando del año 1966, porque hay muchas personas también que dicen que a lo mejor sin analizar mucho todas las psicografías, ven esta psicografía y dicen, bueno, pero todo eso no pasó en el 1966 y se quedan con eso. Acá Parravicini falló. Yo creo que nos estamos falsando un poquito nosotros en tratar de entender cuál es el lenguaje profético, cómo el lenguaje profético es tan simbólico a veces, ¿no? Por más que Parravicini era claro, como yo comencé esta charla, no deja de ser profético y simbólico el lenguaje utilizado. Y, bueno, son demasiadas cosas para que pasen en un año. También es ilógico. Supongan que estamos leyendo esta psicografía en el año 1950 y vamos a decir, ¿todas estas cosas van a pasar en un solo año? Es como mucho, ¿no? Es que siempre pensamos eso. Claro, eso. Todos creemos que va a pasar todo en el momento y a veces la psicografía, muchas psicografías están mostrando etapas y procesos que a veces yo veo que, uy, esto abarca muchos años y abarcó muchos años. Hay psicografías que hablan de cosas que empezaron a pasar, no sé, por la década de 50 y que cuando vos vas leyendo la psicografía, el último arreglo todavía no se terminó de cumplir. O sea que es una psicografía que abarca muchos años. Así puede pasar. Bueno, esta psicografía que también habla de pestes y enfermedades desconocidas, que es lo que estamos viviendo nosotros en estos tiempos y es como él describe esta etapa del 6-6 o etapa del 66, ¿no? Una etapa previa a las del 6-6, que es a la que no queremos llegar. Híjole, es que ya así como nos lo estás explicando, pues desde luego que no. Imagínate si de por sí las cosas están mal. Claro, claro, claro. Pero bueno, al parecer lo que, bueno, lamentablemente veo que se siguen cumpliendo las psicografías. Y cuando uno ve, y bueno, si les fue útil esta explicación del 6-6 y 6-6, vayan a buscar las psicografías porque hay muchas que hablan del 6-6. ¿Cómo diferenciar? Algunas psicografías dan números como si fueran años y él aclara muy bien, dice el año tal y tal y tal, el año tal, y le agrega la palabra año. Pero a veces cuando hablan del 6-6 sin decir nada, y fíjense la cantidad de eventos que describe dentro del 6-6, que es imposible que se realicen en un solo año, claramente está hablando y describiendo la etapa que estamos viviendo en este momento. Entonces, en esta etapa del 6-6. Y una de las características de esa etapa es esto, pestes y enfermedades desconocidas, que es lo que estamos viviendo. Pero bueno, también tormentas, ciclones, también estamos viendo inundaciones, también hemos visto terremotos, también estamos viendo revoluciones y guerras. Bueno, y las hemos visto, ¿no? Porque estamos hablando de las revoluciones y guerras. Acuérdense que recién vimos una psicografía que decía que comienza el 6-6 después de la bomba de Hiroshima. Así que imagínense que toda esa etapa que, desde ese momento hasta ahora, cómo se ha ido cumpliendo todo esto que él pone en esta psicografía tan chiquita. Híjole, pues ahí está tormentas, ciclones, inundaciones, terremotos, pestes, enfermedades desconocidas, revoluciones, guerras, caos. El 6-6 comienza, 1940. 1940, exacto. Y la siguiente psicografía es una psicografía que hemos hablado muchas veces, la he traído. Y hoy la traigo de nuevo simplemente para que veamos, ¿no es cierto?, cómo vemos las psicografías. Ok, ya la estamos mirando ya. Porque hasta a mí me pasaba, ¿no? Sí, sí. Es la número 11, no sé si la estás mostrando. Ahí ya la estamos mirando, sí. Bien. Esta psicografía yo creo que debe ser la cuarta vez que la traemos. No sé, creo que la hemos visto en casi todas las charlas. Y empezaba así la psicografía. Fuego, hambre, pestes, muerte, repite la campana justiciera que se acerca al mundo. Más aún el mundo no escucha ni ve. Viene la tiniebla del dragón que pareció dormido. Viene el terror del oso que fingió amor y hermandad. Viene el demócrata humilde que no lo fue nunca. Y viene con él la pobreza, el sin albergue. Y con ellos todas las explosiones de la disgregación. Viene la oscuridad y luego la luz del sur y la cruz. Y siempre hicimos hincapié en esta psicografía en todo lo que hablaba abajo, ¿no es cierto? La tiniebla de, bueno, que viene China, que viene Rusia y el demócrata humilde que nunca lo fue, Estados Unidos. Y que viene una explosión como si hubiera una guerra entre ellos tres. Pero no vimos lo que había antes. Es como que a mí personalmente se me pasaba el tema de fuego, hambre, pestes. Él ya le avisaba que antes de todo eso iba a haber pestes también, ¿no? Y esa palabrita que a veces él incluía en las psicografías, yo también digo, escucha, yo la leía como muy rapidito y la pasaba de largo. Y hoy día que andan dando vueltas pestes y que estamos trastocando, se está trastocando el mundo, la economía mundial, los sistemas sanitarios mundiales, con esta palabrita que ya estaba en las psicografías y que a veces la pasaba yo tan rapidito a la hora de interpretarlas, ¿no? Bueno, y es una sola palabrita, ¿no? Claro, exacto. Ahora, bueno, continúe y ahorita te hago una observación de esta psicografía. Bueno, nada, dice, pestes, fuego, hambre, pestes y muerte. Y todas estas cosas las estamos viendo y las hemos estado viendo todos estos años. Quizás las sigamos viendo muchos años. Porque uno piensa que todo esto se tiene que dar justo en un solo momento, ¿no? Y son, recuerden que siempre les digo, son procesos, son procesos. Y todo lo que sigue después sería guerra entre Estados Unidos, Rusia y China, ¿no? Que habla acá en esta psicografía. Y luego la esperanza, ¿no? Luego de la oscuridad sale la luz, que es la luz del sud, que es donde habla del sud, de Sudamérica, de donde sale la nueva humanidad. La nueva humanidad sale del sud. Por eso muchas psicografías hablan de la luz del sud como una esperanza en Sudamérica. Pero bueno, primero estamos en esta etapa, ¿no? Ya estamos en la etapa de, viviendo esta etapa de pestes, que bueno, esta puede ser una, hubo otras y pueden venir otras pestes más. No sabemos por qué dice, esta será la pandemia global, ya que termine con todo. Y no sé, yo no sé, porque en esas vienen muchas pestes, muchas pandemias, no sé. Pero están pronosticados por Parra de China. Exactamente, vemos ahí fuego, hambre, pestes, muerte. Repite la campaña justiciera que se acerca al mundo. Mas aún el mundo no escucha ni ve. Viene la tiniebla del dragón que pareció dormido. Viene el terror del oso que fingió amor y hermandad. Viene el demócrata humilde que no le fue nunca, que no lo fue nunca y viene con él la pobreza. Él sin albergue, él sin albergue y contó y con ellos todas las explosiones de la disgregación. Viene la oscuridad y luego la luz del sur y la cruz. Qué fuerte. Sí, es fuerte, es fuerte, exacto. Y si bien tiene también mucho lenguaje profético, creo que podemos entender de que, por ejemplo, el demócrata humilde que no lo fue nunca. O sea, Estados Unidos continuamente haciendo guerras en los distintos países, ¿para qué? ¿Para llevar qué? La democracia. Y resulta que está haciendo guerra por todos lados. El demócrata humilde que nunca lo fue. Con él la pobreza y el sin albergue sería. El sin casa. Y también hemos estado viendo cómo mucho lo hemos asociado a todas estas burbujas inmobiliarias que han explotado en Estados Unidos, dejando la pobreza a tanta gente allá, ¿no es cierto? También sin hogar. No sé si fue en el 2008 o cuándo fue la explosión, digamos, de esa burbuja inmobiliaria que fue tan drástica para la economía americana. El terror del oso que fingió amor y hermandad, ¿no es cierto? Estamos viendo la actuación de Rusia como si fuera a componer las situaciones en distintas partes del mundo, ¿no? Bueno, China, el dragón que pareció dormido. En muchas psicografías habla de la invasión de China en el mundo, que lo puede hacer desde muchas maneras. Las invasiones no son solamente con armas, también son culturales y económicas. Así que, bueno, yo creo que es una psicografía muy completa, muy completa. Y es una de las tantas psicografías que menciona la palabra pestes. Pestes. Y hoy en día, esa palabrita que pasaba como rapidito, vemos que hay que prestarle atención a todas las palabritas en la psicografía. Pues ahí lo está mirando usted, que nos sintoniza en estos momentos. Y nos vamos con la número 12, Gaby. La número 12, vamos con esa. Dice, el átomo llegará a dominar el mundo. El mundo será atomizado y quedará ciego. Eso lo estamos viendo y lo hemos visto. O sea, hoy en día, el átomo maneja el mundo. El átomo, él dice que el átomo puede servir para el bien de la humanidad o para el mal de la humanidad, dicen otras psicografías. Sigue diciendo, caerán tor... Escuchen esta parte que es muy interesante, muy interesante. Caerán tormentas ocasionadas por las incursiones del hombre en la atmósfera. ¿Cuánto se estará refiriendo a todas las bombas, las pruebas nucleares que tiraron en la atmósfera, en la estratosfera? ¿O estará refiriéndose a otro tipo de incursiones del hombre en la atmósfera? No sé. Pero acá lo está diciendo con todas las letras. Nuevas enfermedades. Nuevas enfermedades, y lo dice clarísimo. Tras toques de sexos. Lo estamos viendo todos los días. Locura colectiva, dislate total, el mundo oscurecerá. Yo creo que estamos en esos tiempos. ¿Cuánto tiempo va a durar este tiempo? No lo sé, pero estamos en estos tiempos. Estamos viendo nuevas enfermedades, trastroques de sexos, locura colectiva. Bueno, todo esto lo estamos viendo y hemos visto las incursiones del hombre en la atmósfera, ya sea con las explosiones nucleares. A veces están hablando de geoingeniería a través de la atmósfera. Así que bueno, todo eso ya lo vio. O sea, estamos en estas etapas. Yo creo que son psicografías para estas épocas. Y esta es de 1934. Sí, 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 sí. Es una completamente cumplida, me parece. Pues sí. Y la última frase es, el mundo oscurecerá. Ya como diciendo, todo ese camino nos lleva a dónde? Hacia que el mundo oscurece. O sea, es tremendo. Pues sí, desde luego, sobre todo cuando había entre los países que durante la Guerra Fría, no que era la amenaza y no digas nada porque te voy a aventar unas bombas y no digas nada porque voy a detonar en tu territorio, este, tantas bombas y todas mis bombas están enfocadas hacia puntos. Ya cálmense. Y ahí vemos que no solamente en la Guerra Fría estamos todavía en esa etapa. Exactamente. Así es. Y que vemos que no pierden vigencia este tipo de información y este tipo de psicografías. No, está totalmente vigente. Totalmente vigente. Algunas cosas ya se han cumplido o están vigentes, digamos, todavía, como el tema del átomo, llegará a dominar el mundo y el mundo será atomizado y quedará ciego. Viene vigente hace muchas décadas y sigue estando. Y me llama la atención, digamos, lo actual, ¿no? De decir nuevas enfermedades, trastroques de sexo. Quizás yo a veces me pongo a pensar si en alguna otra década podrían haber dicho con el tema. El tema de la sexualidad a mí me sirve mucho para identificar en qué posición está una psicología en el tiempo, ¿no? Pero yo creo que viendo las décadas hacia atrás, yo creo que estamos en estos momentos con el trastroque de sexo. Yo a veces, como comenté diciendo, comencé al principio diciendo que la ONSA habían dado un discurso donde hablaban ya de 112 sexos, creo, de sexualidades diferentes. Bueno, creo que estamos en esas épocas, ¿no? Estábamos hablando de lo que está diciendo en el año 34. Y bueno, cumplida. Pues ahí está, 1934. Muy bien. Totalmente cumplida. Y ya hablaba de enfermedades, de nuevas enfermedades. Fíjense cómo él lo coloca en tantas psicografías, ¿no? Pestes, enfermedades nuevas. Pestes, enfermedades nuevas. O sea, como que él lo recalcaba y que a veces a lo mejor, sigo insistiendo, no le prestábamos la atención, la dimensión que podía llegar a tener ese tipo de información. No sé, por lo menos no sé ustedes, pero yo me enfocaba mucho en el tema de las guerras, en el tema del cataclismo y no tanto, a lo mejor, en una cosa así que veo ahora que importante que es para la humanidad, ¿no? Cómo la humanidad puede quedar trastocada, ¿no? Por una enfermedad, un virus, una bacteria, ¿no? Estamos, ahí estamos. Exactamente. Muy bien. Vámonos a la número 13 de esta noche. La última serie que les traje esta noche. Y me parece, esta psicografía, la dejé al último porque es, bueno, es contundente. Empezamos hablando de los microbios y enfermedades que salen de la naturaleza y vamos a terminar con esta psicografía donde claramente Parravicini nos habla ya de una, de una, de una, de una, de un virus salido, o una bacteria salida de un laboratorio. Pasamos por el medio, ¿se acuerda cuando vimos de que hablaba de los virus salidos de las máquinas, de las centrífugas electrónicas? Y ahí ya nos venía diciendo de que iba a haber este virus de laboratorio. Pero acá ya directamente nos dice que sale con malicia ese virus, ¿no? Con intenciones de matar. Dice así, ciencia, portas a la bacteria en detrimento humano. ¿Qué hace tu saber? Comprende y entiende la bacteria y ella será por ti lanzada en terrible guerra. Más recuerda, ella en anticipo terminará contigo. Llegan pestes para tu conocer desconocidas. Bueno, acá claramente me parece a mí entender, ustedes sacarán sus propias conclusiones de que está hablando, le habla a la ciencia, ¿no? Fíjense ustedes, le habla a la ciencia y a los científicos que están haciendo, creo, o a una parte de la humanidad. ¿Me escuchan? Sí, te seguimos escuchando. ¿Hola? Sí, sí, te seguimos escuchando. Bien, esta es una psicografía que le habla, donde le habla a esa gente que está creando esas bacterias para detrimento de la humanidad. ¿Qué hace tu saber? Comprende y entiende. La bacteria será por ti lanzada en terrible guerra, es decir, una guerra bacteriológica, que en medio de una guerra ellos van a lanzar esa bacteria. A veces las guerras, no sé si serán guerras convencionales, a veces hay guerras de otro tipo que a lo mejor se pueden estar viviendo y nosotros ni sabemos. En terrible guerra, más recuerda, ella en anticipo terminará contigo. ¿Qué significa eso? Yo a veces me pongo a pensar y les transmito mis dudas, ¿no? En anticipo terminará contigo. Es decir, porque llegan pestes desconocidas. ¿Para quién? Para la ciencia, porque le está hablando la ciencia, es como si le estuviera diciendo a la ciencia que a pesar de estar desarrollando una bacteria que va a terminar, que van a lanzar en una guerra, a pesar de estar haciendo eso, va a surgir otra, porque van a llegar pestes desconocidas, que va a ser peor o que van a anular lo que esta gente está haciendo. No sé si ustedes tendrán la misma sensación que tengo yo. Me parece que está diciendo algo por el estilo. Es que hay tantas maneras de poder interpretar cada una de estas psicografías. Exacto. Es muy difícil, está complicado porque ella dice, ella en anticipo terminará contigo. Ella en anticipo terminará contigo y dice, llegan pestes para tú conocer. Tú conocer, recuerden que le dan la ciencia, ¿no? Llegan pestes para tú conocer desconocidas, como retándole. Para mí me parece que esto es una psicografía donde le habla a la ciencia y retándola a esos científicos como dándoles un reto, ¿no? Todas estas palabras están dirigidas, recuérdense a eso, a un científico que está desarrollando este tipo de armas biológicas, ¿no? Bueno, acá está clarísimo. Entonces empezamos viendo microbios, bacterias, enfermedades nuevas de la naturaleza. Seguimos donde él habla que salen microbios nuevos de los laboratorios y terminamos acá en esta psicografía que es la más significativa, más importante para mí, donde él claramente avisa de que están fabricando virus para terminar con parte de la humanidad. Con parte de la humanidad. Híjoles, qué fuerte, qué fuerte esto. Y fíjate, sí, es muy fuerte. Fíjate que dice, portas la bacteria en detrimento humano, ¿no? Dice para destrucción de la humanidad. Detrimento es como en contra de la humanidad, no es obviamente para una aniquilación total de la humanidad, sino en detrimento de la humanidad. Yo creo que esas cosas las tienen bien estudiadas. O sea, lanzar una bacteria que mate absolutamente a todos creo que no le sirve a nadie ni a quien la lanza, ¿no? Pero bueno, se ve que están trabajando por eso. No, es fuertísima esta psicografía también, muy fuerte, muy fuerte. Y viene también a veces uno escucha a las personas y dicen, uy, pero esto no es muy conspiranoico. Pero bueno, no. Desde el año, esta psicografía, a ver, desde que no sé si se le ve bien el año, estoy tratando de ver, no se ve bien el año. 61 parece que dijeron, ¿no es cierto? Me parece que sí. Sí, más, no se alcanza a ver bien, sí. Me parece que dice que esta es del 61, sí. Bueno, todas estas teorías que surgen, conspiranoicas, que uno dice y las toma, no, pero bueno. Bueno, Parravicini ya desde ese año estaba hablando clarísimo, ¿no?, sobre este tema. Si vamos a hablar de conspiranoico, bueno, era el primero. Yo lo anticipaba. Pues sí, qué barbaridad, es que nos deja pensando realmente de todo este asunto de la década de los 30, de los 40, 50, 60 psicografías que ahora se vienen y pareciera que... Bueno, y este es el momento de tal cosa y a veces uno dice, bueno, pero recuerden que los tiempos proféticos son muy distintos a los nuestros. Y a veces, por más que estén hablando de nuestro presente, este presente, ese momento que se describe en una psicografía puede durar muchos años. O sea, a ver, por decirles algo, quizás esta etapa de pestes y de enfermedades dure 10 años o más, donde estemos continuamente viendo y habiendo aparecer nuevas pestes y nuevas enfermedades y estar con esta situación más seguida y algunas serán más letales que otras y no sé. O sea, a veces uno cree que por ver la psicografía que se está cumpliendo ahora significa que es una sola cosa, que es esta y nada más y la que sigue, sigue el proceso de la psicografía, del derrotero, ¿no es cierto?, pronosticado. Pero a veces esa etapa que estamos viendo actual puede llegar a durar varios años, varios años. Nosotros somos a veces un poco ansiosos, ¿no?, para haber cumplido la psicografía. Hijo, es que ¿sabes qué? Siempre queremos que sea el momento, ¿no?, y entenderlas así, al momento que la vemos ya entenderla un 100%, pero no, hay muchas cosas, palabras, hay muchas que a lo mejor como esto del 66 o 666, que si no nos lo explicas así, simplemente no lo entendemos. Claro, claro, claro. Y a veces, bueno, muchas personas leen, sobre todo las del 66, son las que más confunden con el año 1966. Sí. Y bueno, dicen obviamente que no han sido cumplidas, sin ver que se trata de una etapa. Pero todos queremos que, creemos que cuando vemos la psicografía que se refiere sí, sí o sí a nuestro hoy. Yo lo que hago cuando hago separaciones de estas psicografías, separo y les traigo psicografías que me parece que son de nuestro hoy. Porque me parece que está claro para todos, en este caso, no sé. Lo que sí quiero dejar en claro es que este hoy no es únicamente una psicografía que se refiera ahora, a este año, y mañana ya, el año que viene, ya perdió validez. Una psicografía está describiendo un hecho, que es un evento, que es un proceso, que puede durar muchos años. Es decir, hablar de ciencia que porta la bacteria, se está refiriendo al coronavirus, y se puede estar refiriendo al coronavirus, o a lo mejor a 20 que van a surgir en los próximos 10 años o 20 años, no sé. Tal vez el proceso sea muy largo del cual esté hablando esta psicografía. Pues sí, todo se va modificando, todo va cambiando, y las psicografías ahí estarán, y a lo mejor les darán alguna otra interpretación en un futuro. Exacto. ¿No? ¿Puede ser? A lo mejor, exacto, exacto, a lo mejor le dan otra interpretación, y, o si no, tal vez también pase, como vimos algunas que decíamos, bueno, esta es una psicografía que es vigente desde el año 50, puede estar vigente. Y hoy esta es una psicografía porque puede estar vigente desde hace una década o más. Porque, bueno, imagínense que estamos hablando de otras, ¿se acuerdan del Antrax? ¿Se acuerdan de la época del Antrax? Sí, 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 cómo no, cómo no. ¿Se acuerdan la gente vestida con las escafandras, por todos lados, sospechando de los paquetes, abriendo los paquetes en las aduanas? Acá en Córdoba, yo en la esquina de mi casa, había un paquete tirado en la calle, y que parecía, no sé si tenía harina, y cayeron dos personas con escafandras a revisar si era Antrax, o sea, y en esa época hubiéramos estado leyendo varias de estas psicografías también, ¿no es cierto?, y eso fue hace bastantes años. Pero, bueno, creo que las psicografías no se refieren solamente a un hecho puntual, a lo mejor, a algunas psicografías, a un hecho puntual de un solo día, sino que algunas se refieren a hechos que pueden llegar a durar varios años, una etapa, un proceso. Ya, qué barbaridad, muy bien. Bien, pues ahí está. ¿Te parece si vamos con algunas de las preguntas de la gente que está aquí muy al pendiente? Sí, por supuesto. Muy bien, perfecto. Te preguntan por acá, ya saben, la palabra pregunte en mayúscula y para irnos más rápido. Signus dice, es tal... bueno, a ver, no, no, no. A ver, profecías de Parravicini. Yo creo que todavía no están dadas las condiciones, en mi opinión. En mi opinión creo que todavía no, y creo que faltan varios años y no sé si más todavía. Espero. El caos es algo muy grande lo que describe Parravicini en ese caos. Habla de una guerra muy grande, una guerra nuclear. Y luego ese cataclismo, ¿no? Creo que no estamos en ese momento para este año. Porque él habla, yo los invito a que busquen las escografías, que hablan del final de finales, que es la etapa final, que lo hemos visto en algunas de hoy también, que es cómo él va describiendo todo ese proceso que lleva a ese caos. Y yo creo que estamos en pleno proceso, que también es preocupante. O sea, yo digo, si van cumpliendo las psicografías, que están previas al caos, entonces también a mí me preocupa. Él habla de esta etapa del 6-6 y le da el 6-6-6, que para mí es una forma de hablar simbólicamente de ese caos. Pero creo que todavía estamos en la etapa del 6-6, donde hay, como lo decía, terremotos, inundaciones, donde va a haber pestes, enfermedades nuevas, donde en la etapa del 6-6, una de las características que dicen varias es que se va a anunciar el caos, se va a advertir a la humanidad, y la humanidad no va a escuchar. Y yo creo que eso también está pasando en esta etapa. Ahora, ¿cuánto va a durar esta etapa del 6-6? No sé. Pero bueno, siempre les digo, como en todas las entrevistas, vean las señales, vean las señales. Pues sí, no hay vuelta de hoja en ese aspecto, ¿no? Muy bien. Tenemos por acá más preguntas. Dice Edith Guevara, ¿Por qué el Papa o la religión católica no se pronuncian a los eventos que pueden suscitarse en los próximos días, meses, años? No entiendo bien la pregunta. La Biblia y la Iglesia Católica siempre basados, todo lo que sea profético, en lo que está profetizado en la Biblia. Y Parravicini no está muy lejos tampoco de lo que, de hacer profecía comparada no es mi especialidad, pero todo lo que se habla en las profecías bíblicas está muy acorde a las profecías de Parravicini. Así que la Iglesia siempre ha hablado, siempre ha tenido profetas, y tiene el Apocalipsis, y ahí también se describen muchas cosas, nada más que es muy complicado comprender también el Apocalipsis, pero bueno, hay gente que lo sabe interpretar, o lo interpreta muy bien, y bueno, la Iglesia yo creo que de ahí sí hablan mucho de profecías para estos tiempos, pero bueno, tiene sus propias profecías, digamos. No sé a qué se refería con esa pregunta, pero bueno. Ok, perfecto. Rubén Nava, ¿por qué Parravicini dice que Sudamérica sería el lugar de la nueva humanidad? Sí, lo dice, y lo dicen muchas psicografías, que después del caos, guerra nuclear y cataclismo, la tierra que va a quedar salvada va a ser la parte de América del Sur, y específicamente la parte más al sur todavía, habla muy claro de Chile, Uruguay, Argentina, y bueno, ¿por qué lo dice? ¿Por qué sucederá eso? No sé, pero según Parravicini, América del Sur va a ser la cuna de la humanidad, es decir, toda la gente que quede de ese remanente, de ese caos, va a venir a América del Sur a empezar de nuevo. Y según él, también habla Parravicini de la venida de Cristo, que va a ser después de ese caos, también en esta zona. Muy bien, te preguntan por acá, Gaby, Vero Vergara, ¿cuántos dibujos tiene el señor Benjamín Solari? ¿Habrá algún mensaje positivo? Bueno, vamos con la primera. ¿Cuántos dibujos tiene el señor Benjamín Solari? Según él mismo, miles. Conocidos, mil cuatrocientos y pico por ahí. Perfecto. ¿La otra cuál era? Sí. La otra parte de la pregunta. Sí, es, ¿habrá algún mensaje positivo a la humanidad? Sí, sí. También sería hermoso que algún día hagamos un programa de todo el mensaje hermoso positivo que tiene. Me encanta leer la parte positiva de Parravicini. Después de ese caos, nosotros estamos preocupados por eso, porque como que viene ese problema grande para saber si nos va a tocar vivirlo a nosotros, o a la generación que viene a nuestros hijos. Después de ese parto, que es como un parto, nace una nueva humanidad. Y esa nueva humanidad que viene, que nace de América del Sur, va a estar, según Parravicini, va a cumplir el plan de Dios en la Tierra. Por fin va a cumplir el plan de Dios en la Tierra. Acá va a ser una humanidad que va a vivir el amor, donde ya no va a haber pelea por el oro, porque la gente va a trabajar únicamente para el bien, para el prójimo, para ayudar a su hermano, que no va a existir la codicia, ni va a haber mandones, porque no va a haber deseo, ni va a haber, digamos, el poder no va a estar estructurado, como lo tenemos ahora. O sea, va a ser una nueva humanidad, con una nueva estructura social, con una nueva educación, en contacto abierto con los extraterrestres, con los hermanos del cosmos, que nos van a traer nueva tecnología, y nueva cultura, y nueva educación. Bueno, la verdad es que él describe la humanidad del futuro hermosa. Hay un texto, búsquenlo en internet, ese texto lo encontré, lo encontré yo hace unos años, lo encontré en Córdoba, que se llama El mundo del futuro, de cómo describe Parravicini, cómo va a vivir la humanidad en el futuro. Y está describiendo, claro, una humanidad que va a vivir en el año 2200, 2500, también por ahí nombra, pero es maravilloso. Todo eso que cada uno desea en su corazón, cada uno desea en su corazón, va a ser una realidad. Esta humanidad va a ser esa humanidad que todos soñamos. Claramente la describe para el año 2200, 2500, bueno, después de caos, dice él. Muy bien, tenemos por acá más preguntas. Dice Edson Dosanto, ¿las psicografías hablan del encuentro extraterrestre? ¿Será este momento el que describía? Él habla sobre encuentros extraterrestres. Él habla, toda la etapa previa al caos, habla de una relación con los extraterrestres un poco como la que estamos viviendo. Vamos a decirlo claramente. O sea, donde se dan contactos específicos, programados, con personas determinadas, con grupos determinados, donde el contacto es también telepático, donde dejan las advertencias que corresponden a ese 6-6 que estuvimos viendo, donde dejan las advertencias para cambiar de rumbo, donde los extraterrestres van a estar trabajando mucho para tratar de concientizar y cambiar las conciencias humanas, donde también van a trabajar por nosotros, por las dudas en el caos, van a estar elaborando hemoglobina, dice Paravecini, para nosotros, preparando el alimento, porque si viene el hambre y después toda esa situación. Pero, o sea, que yo vea contacto abierto, bien abierto y masivo, lo veo descrito en las psicografías que hablan después del caos. Ok, perfecto. Vamos con más de las... Por acá tenemos... Dice... Leonardo Iglesias. Gabriela, ¿sabes algo sobre la psicografía donde aclaman en Sudamérica clase media global? Sí, 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 sí. Clase única mundial se ve el grito de la humanidad en el día del... No sé cómo... No me acuerdo bien ahora cuáles son las palabras. Él dice que la humanidad va a pedir va a pedir clase única mundial. O sea, que... Bueno, que también es un deseo de todos, ¿no? Yo creo que... En el fondo todos queremos que todos estemos bien. Que todos estemos bien. Que nadie sufra necesidades. Que no haya ni la extrema riqueza como hay ahora ni la extrema pobreza. Que haya una clase única pero una clase... Digamos, la clase media donde todos podamos estar bien. Y hay una psicografía que dice sí, sí, sí. Que será el grito de la humanidad el grito de la gente pidiendo clase única mundial. Bueno, yo creo que los sistemas esto es una opinión mía los sistemas que ha inventado el hombre los sistemas sociales que ha inventado el hombre tanto el comunismo como el capitalismo no lograron resolver ninguno de esos problemas. Así que quizás y otros sistemas, ¿no? Obviamente yo mencioné esos dos socialismo bueno, pero no no han sabido resolver si bien hay países que están mucho mucho mejor algunos están muy muy bien que podríamos decir que lograron esa 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 forma de vida creo que en la humanidad todavía no lo no lo han logrado y quizás yo tengo esperanza de que se logre después de ese caos quizás con una nueva forma una nueva forma de estructuración social ayudada quizás por este contacto masivo con extraterrestres donde bueno vamos a aprender de ellos muchas cosas ¿no? exactamente ahí va a venir yo creo que ahí se va a dar esto de la clase única muy bien perfecto vamos con las últimas dos preguntas para ir ya finiquitando esta entrevista Gaby de verdad que yo te agradezco enormemente que estés aquí con todos nosotros dice por acá Lili Lili Solcaf después de este caos ¿cómo podríamos imaginar que podrá existir vida en lo que quede en este planeta? ¿no será en otro mundo? supongo que está haciendo a la mejor alusión al rapto pero no Parravicini no habla de un rapto o de tal vez está haciendo referencia a lo que a veces comentan donde la humanidad dará un salto dimensional hacia otro mundo no Parravicini es en concreto el mundo va a quedar destrozado y los que queden van a venir hacia América del Sur así que yo supongo por lo que él describe siempre estamos hablando de lo que él describe que si después de ese caos van a venir hacia América del Sur de alguna manera van a poder se van a poder movilizar de alguna manera quizás tal vez sean ayudados con algún ser extraterrestre de alguna manera algún pueblo extraterrestre que esté aquí que dicen que no están acá para ayudarnos en ese momento hagan alguna ayuda pero sí hablan de que va a ser en América del Sur no en otro planeta no en otro espacio dimensional lo que sí Parravicini también ha aclara que después de ese caos una de las cosas de las tareas que van a hacer los extraterrestres va a ser proveernos hemoglobinas proveernos curas para las enfermedades para todas las enfermedades que bueno hoy estuvimos hablando de ese tema nos van a proveer alimento y otra de las tareas que van a hacer los extraterrestres poscaos clarísimo lo explican algunas psicografías que va a ser limpiar la tierra y la atmósfera y los océanos de los residuos atómicos porque si no los limpian la humanidad va a terminar muriendo así que una de las tareas de los extraterrestres va a ser limpiar el planeta o sea que claramente es en esta 3D digamos y en esta parte del continente y en esta tierra donde surge la nueva humanidad perfecto y vamos con la última de las preguntas que donde pueden obtener mayor información de Benjamín Solari Parravicini bien las fuentes de información siempre son los libros que son difíciles de conseguir porque ya no se editan lamentablemente pero los pueden encontrar tal vez usados pero bueno en internet se han subido todas las psicografías siempre les digo que lo pueden conseguir bueno en mi Facebook en la parte de álbumes ustedes entran por fotos álbumes yo los he subido agrupados por libros ustedes si entran ahí van a ver distintos álbumes con distintas cosas que he ido subiendo en mi Facebook pero bueno se van a dar cuenta rápido cuáles son las psicografías porque salen los dibujitos de las psicografías adelante de cada álbum la otra fuente de información es el foro Argento que ustedes pueden entrar tanto en mi Facebook como en el foro Argento no hace falta ni registrarse ni pedir amistad porque las psicografías están a la vista hay una parte en el foro donde dice archivo psicográfico ustedes pueden entrar ahí y pueden buscar todo el material psicográfico de Paraguichini también está allí bueno y en el foro también pueden ver las distintas discusiones que se dan sobre la psicografía si les interesa se pueden registrar y participar y si no bueno lo pueden leer desde afuera también bueno hay muchos grupos que están en Facebook blogs donde también comparten las psicografías siempre les recuerdo que cuando vean interpretaciones de otras personas incluso las mías también tomen todo con pinzas y traten de ustedes sacar sus propias conclusiones cuando lean la psicografía perfecto muy bien pues Gaby de verdad que muchas gracias por haber estado acá esta noche te lo agradezco un montón gracias por haber estado aquí y sobre todo para seguirnos ayudando a entender todo lo que implica la obra de Benjamín Solari Paraguichini bueno yo te agradezco a vos para mí es muy importante hacer esta tarea de discusión de Benjamín Solari Paraguichini así que me encanta que me llamen y que me encanta ver que haya tanta gente interesada así que bueno es todo muy lindo ah paso aprovecho para contarles que ahora el 20 de marzo voy a estar dando una charla sobre Paraguichini en Capilla del Monte en un evento que bueno organiza Vanamali sobre Conexión 2020 se llama frente a la plaza de Capilla del Monte en el hotel que está frente a la plaza bueno allí van a hablar sobre distintos exponentes va a haber sobre digamos terapias alternativas o forma de vida natural y bueno allí voy a estar con Claudia Vanjic también que me ha invitado a acompañarla para ella pinta psicografías y bueno después las regala todas las psicografías bueno me he invitado a que la acompañe para hablar un poquito de Paraguichini bueno así que voy a estar ahí el 20 de marzo con este tema 20 de marzo en Capilla del Monte allá en Córdoba Argentina en Córdoba Argentina sí para toda la gente que nos sigue de allá de la Argentina bueno pues que vayan te conozcan te cuestionen y que les sigas ayudando a entender todo lo que implica pues este tremendo trabajo legado e información de Benjamín Solari Parravicini bien bien nos esperamos a todos entonces perfecto muy bien pues Gaby pues te mando un fuerte abrazo desde la Ciudad de México bueno muchas gracias por haber estado acá un cariño para ti para Lourdes y bueno y para todos los que nos están escuchando gracias por estar ahí gracias hasta la próxima gracias bye bye bueno hemos escuchado a Gabriela Decal síguelo usted a través de sus redes sociales